¿Hay algo de malo en que todos los partidos políticos le hagan la campaña judicial a Biondini? No, no, está bárbaro. Lo único que muy de izquierda no es. Pero igual, si para vos de la puerta en FM La Tribu, eso lo considerás arreglar una cagada, por lo menos te estás definiendo políticamente, ¿no?